MÉXICO, NOTIMEX Guión El gobierno de la Ciudad de México recordó a la ciudadanía del simulacro que se llevará a cabo este miércoles, a fin de conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, así como para promover los protocolos de seguridad por parte de la ciudadanía en caso de emergencias. Mañana, el simulacro iniciará con un homenaje a las personas fallecidas en ambos terremotos con un acto simbólico que consiste en guardar un minuto de silencio a las 13.14.2.40 horas, y la activación de la alerta sísmica iniciará a las 13.16.2.40 horas. De acuerdo con el gobierno local, las y los ciudadanos pueden acceder a información sobre las medidas de seguridad en sus hogares llamando a la línea telefónica Locatel al 56 58 11 11. También pueden consultar el sitio de protección civil y registrar su vivienda para participar en el simulacro CDMX 2018, del cual se coordina una estrategia para procurar el bienestar común y advertir los riesgos que se encuentren en la zona de ubicación. Detalló que los simulacros sirven para prevenir a la ciudadanía sobre los riesgos que ocasionan diferentes emergencias. Debido a las características de la capital, la cooperación entre vecinos, residentes y personas visitantes es indispensable para proteger la integridad en conjunto de todas y todos. Por ello, se invita a la población a consultar las recomendaciones generales y líneas de protección para hacer efectiva la organización civil ante cualquier adversidad. A través de su página de Internet, el gobierno capitalino detalla el procedimiento para registrar el inmueble que intervendrá en el simulacro, donde al final del mismo se otorgará una constancia de participación.